Hola nuevamente en este programa de leyendas aquí en Teleret. Me acompaña una entrevistada de lujo, como es el mes de la mujer, quise atraer este mes puras chicas al poder. Entonces yo creo que es valorar lo que ellas hacen, porque el mundo necesita más mujeres como la que van a ver a continuación. Y si es joven, mejor todavía. La frase que traigo a continuación es simple y sencilla, pero a su vez difícil de aplicar. Disfrutas lo que haces. Sencillo, hay que disfrutar lo que hacemos porque si no la vida pasa y después nos arrepentimos. La entrevistada de hoy tiene mucho que ver con esto, porque si no nos fuera llegado lo que es hoy, porque yo creo que si uno disfruta todo y así sea el peor momento de su vida, hay que agradecerlo y a su vez bendecirlo, porque eso mañana puede ser un gran propósito en nuestras vidas. Quédate conmigo, ponte cómodo, active esos oídos, porque si eres joven, bueno, te prometo que no va a haber excusas luego de escucharla a ella. Bienvenidos a tu programa de leyendas. Para mí es un placer y honor que ella esté aquí, viene de Maturín, imagínense, pero está residenciada actualmente aquí en Lechería y viene casi que frecuente. De hecho, ella me lo va a comentar un poquito, a ver si es así o me estoy equivocando. Pero realmente para mí es un honor porque yo vi el material de ella, que está haciendo un trabajo bellísimo, que de verdad que los invito a que la sigan y que la apoyen, porque jóvenes así es que necesitan más Venezuela, que los representen como ella lo es, ya que mucha gente cree que no tenemos nada por aportar, pero afuera hay millones de jóvenes que están haciendo un trabajo hermoso y parte de ello es María Narváez. Mari, bienvenida, gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí contigo en el programa. No, yo también. Feliz, feliz. Estoy contenta de estar aquí. Tus cámaras son tuyas a partir de ahora. Gracias. Así que bienvenido a este programa. Gracias Mari, sé que tienes un tiempo muy comprometido y que hayas aceptado con apenas un solo mensaje, para mí significó muchísimo. Pero realmente quiero resumir un poquito quién es ella. Ella es María Narváez, es youtuber, es estudiante de comunicación y actualmente tiene 21 años recién cumplidos. Una o una chamita. Y con solo ella se tiene 15, 16 millones de seguidores, creo, en YouTube. 16 mil. 16 mil en un año. Sí. Así que si quieren ser youtuber, que si estás interesado en que ella te enseñe, prestas mucha atención y activa tus oídos, porque Mari tiene una historia que contar increíble y por eso te traje a ti. Porque creo que no todo el mundo cuenta lo que tú haces, solo en tu tierra te conocen, pero me encantaría que el mundo entero te conociera, menos solo entera también. Gracias, amigo. Lo bueno es que a mí me siguen en mi cuenta muchas influyentes, así que de aquí van a seguir muchas buenas oportunidades. Así que, Mari, yo me pregunto antes de iniciar todo esto en materia, ¿cómo te definirías tú? Bueno, yo me defino como una mujer sumamente luchadora y perseverante. Soy una persona a la que desde siempre, desde pequeña, le ha apasionado la comunicación y le gusta mucho ayudar a los demás. Además, desde que tengo uso de razón, mi vida ha sido preciosa, una completa bendición desde que nací, he tenido una vida llena de luz y me considero como una persona muy afortunada y muy bendecida por Dios. Claro, y aparte que yo creo que nosotros nacimos para brillar y ser luces en cada una de las personas que se nos cruzan en nuestra vida. Claro que sí. Hay una frase que me gusta mucho y disculpa que te ataje. No te preocupes. Pero es que, así como en el cielo, cada estrella tiene su lugar para brillar sin opacar a la otra, yo pienso que así mismo aquí en la Tierra las personas tenemos nuestro lugar para brillar en la manera máxima en que podamos hacerlo sin tener que opacar a nadie más, cada quien tiene su misión en el mundo. ¿Crees que tu familia, Mari, haya sido muy importante en descubrir tu misión de vida? Absolutamente. Mi familia es mi pilar y mi familia ha sido mi mayor apoyo, mis grandes mentores, mi inspiración y definitivamente de no ser por mi familia no estaría aquí hoy. Me imagino que tienes hermanos, tienes un hermano y una hermana, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese trato con ellos al momento de la crianza? ¿Siempre fue amorosa o tuviste tus encuentros? Yo soy la mayor de tres hermanos, tengo, como ya mencionaste, 21 años, el del medio tiene 17 y el más chiquito tiene 11. Y desde siempre el trato con mis hermanos ha sido espectacular. Nunca he entendido cómo hay hermanos que de pronto no se llevan bien o que viven peleando y teniendo riñas, no, nada que ver. La relación con mis hermanos es espectacular, los amo. En cada momento que puedo siempre les expreso mi amor, mi cariño. Por supuesto, como hay una diferencia de edades, también existe una diferencia en el trato. Pero el amor es el mismo, por lo menos con mi hermano José Ignacio, con el que soy más contemporánea. Entre él y yo existe una conexión muy especial basada en la complicidad. Porque al tener edades tan cercanas nos entendemos, nos comprendemos, nos apoyamos en estas etapas. En cambio, con el más chiquito es una relación basada en la ternura. Sobre todo en la sensación de que yo soy su ejemplo y que siempre tengo que estar allí para él. Es una relación que se basa, por mi parte, en la solidez y por su parte, en esa receptividad y en ese cariño de verme a mí como la mayor. Claro, y aparte es una responsabilidad porque un hermano mayor siempre tienes que, como quien dice, dar el ejemplo. Llevamos la batuta, como dicen. Total, total. Me imagino que ellos al momento de jugar, o sea, hacer cualquier cosa, ahí me imagino que ya la comunicación te atrajo. ¿Cómo hacías tú para integrar a tus hermanos en cualquier rincón que tú ibas, o sea, a tu familia, a tus amigos? ¿Cómo te sentías? Porque me imagino que partiendo de ahí es lo que estás estudiando hoy. Bueno, claro. Bueno, mira, entre los hermanos existe una conexión que es sagrada. No la consigues con el conocido, con el amigo, por más que sea, o sea, simplemente la compartes con esas personas que tienen esa relación sanguínea contigo. Y a pesar de que son edades que puede decirse que son un poco diferentes y distantes, Entonces, con mis hermanos, en el momento en que nos sentamos a compartir, que, bueno, básicamente es a diario, la conexión, mira, es espectacular. Y basándome en eso, eso fue uno de los factores que me indujeron a estudiar comunicación social. Exacto. Porque de allí, del hogar, nace mi gran pasión por comunicarme con la gente. Correcto. Ahora yo me pregunto, ¿tus padres siempre se involucraron en descubrir esa pasión o fue nada? Por supuesto. Mis padres me han apoyado en todo desde que nací. Hay una cosa curiosa y muy bonita, y es que yo soy la única hembra, por el lado materno. La consentía, me imagino. Yo soy la primera que nació y la única hembra en toda la familia. Y gracias a eso, a esa posición en el núcleo familiar, siempre he recibido un trato cariñoso, motivador, eso que las personas necesitan para poder crecer, para poder desarrollarse. Y como te dije anteriormente, de verdad que ellos son mi pilar. Claro, y yo preparto, por ejemplo, dar el valor a ellos, porque esto es lo que hace mi canal. Daré que todo el mundo cree que nace solo, pero realmente si nuestros padres no estuviéramos aquí hoy. Y gracias por eso, lo que estás transmitiendo, porque realmente es lo que yo busco aquí en estas cámaras. Y lo partiste también, que de verdad que me siento muy identificado contigo en esa parte. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Estudiar periodismo o comunicación es una responsabilidad muy importante. ¿Cómo tú aceptaste esa responsabilidad, partiendo que estás en Venezuela y lo difícil que es estudiar comunicación? ¿Se te hizo difícil o tú decidiste dejar esto porque me encanta? Yo soy una persona que nunca le he tenido miedo a los retos. De hecho, pienso que la persona es del tamaño, de la grandeza de sus sueños. Y esa responsabilidad y esa gran misión fue lo que más me motivó a estudiar esta carrera. A pesar de que muchas veces nos cohiben y nos reprimen, nos censuran. Yo pienso que el estar a... no es la palabra correcta a la defensiva, pero sí al pendiente de ese tipo de cuestiones fue lo que más me atrapó. Fue lo que más me gustó porque es lo que le ha dado a esta decisión en mi vida ese picante, ese reto. Porque las cosas que se te presentan en la vida tienen que tener para ti cierto grado de dificultad para que puedan ser apasionantes e interesantes. ¿Sabes qué es lo fácil? Aburre. Claro, y si no, no hago nada. Claro. Como a quien dice. Pero, Mari, yo digo que, por ejemplo, en estado de colegio me imagino que se te fue súper fácil cursarlo. Eres muy amiguera por la que diga. Mira, las personas se sorprenden cuando les cuento esto, pero ya que estamos hablando tan en íntimo, tan en confianza, te diré que no. Yo fui una niña que sufrió de mucho bullying. Por eso me enfrasco en mis mensajes, en siempre enviar un mensaje constructivo con respecto a eso para alertar a los padres y a los jóvenes acerca de este tema. Porque sufrí en carne, pero que es lo que se siente. Yo fui una niña muy querida, muy amada en lo que respecta a la familia, pero en el colegio sí tuve ciertos procesos con otros compañeritos que de pronto me hacían sentir mal. Y eso marca a las personas en su vida adulta. Yo pienso que la niñez es una etapa muy importante. Entonces, por eso siempre trato de enviar ese mensaje, un mensaje de apoyo, de igualdad y de tolerancia para erradicar esa situación. Sobre todo por fortalecer más las unidades educativas, porque hace mucha falta. Claro, los valores. Correcto. Entonces yo creo que partiendo de eso te involucraste más en el área de la comunicación. Por supuesto. Porque querías comunicarte lo que a ti te pasó para que otra gente despertara. Exacto. Sí lo lograste, hasta la fecha lo has logrado. Mira, yo pienso que esto no es algo que suceda de la noche a la mañana. No es como un interruptor que se enciende o se apaga, pasó o no pasó. Es un camino. Y yo siento que en este camino hacia esa evolución yo he aportado a través de mis mensajes mi granito de arena. Y estoy muy contenta con eso. ¿Alguna experiencia, Mari, que te haya sucedido con este que, ay, mira, es como que verme en tu reflejo, ¿no? Porque muchas veces te escuchan o te escriben y es como que se identifican con tu persona. ¿Alguna experiencia que te haya ocurrido en este tema del bullying tan importante hoy en día? Bueno, una cuestión muy común que a mí me sucedía en el colegio es que por lo menos a veces sucedía cualquier accidente, ¿no? Y no pasaba nada. Pero como había un grupo de niñas que la tenían agarrada conmigo, como se dice coloquialmente, yo me sentía con una presión muy grande porque no podía equivocarme. No se podía caer un color de la cartuchera, no podía decir algo desatinado con respecto a un tema, que se me botaron jugos. O esas pequeñas cosas que quizás para adultos como nosotros ya no son tan significativas, pero para un niño lo es todo porque es su día a día. Entonces yo sentía como esa presión sobre mis hombros y ese miedo. Pero con el paso del tiempo fui entendiendo que las personas que agreden a los demás es porque interiormente se sienten insatisputas con su persona y descontentas con su vida. Es solo una manera de manifestar ese dolor. Por eso nunca envío un mensaje de desunión, sino de perdón y de entendimiento también a esas personas que agreden. Yo siempre digo que las personas de mal corazón a veces es difícil de aceptar lo que hacemos, pero al aceptarlo es cuando inician nuestras bendiciones. Claro. Y la peor persona quizás pueda ser mañana tu mejor amiga. Sí. Porque no sé, a veces nos pasa que por ejemplo la persona que menos odiamos es la que más interacta con un futuro. Por lo menos a mí me pasó, no sé a ti. Pero realmente ya conocemos la Mari, cómo es Mari, y ahora viene la parte bola que yo te traje aquí. Mira, Leyenda es una iniciativa que nace para contar lo bueno que no se cuenta en el mundo. Porque estamos acostumbrados a ver tan mala información y que necesitamos gente que realmente valore lo que hace afuera el ciudadano. Y realmente, curioseando unas fotos en Instagram, vi un video tuyo de los supermercados, el trabajo tan informante que hiciste, que no fue fácil hacer esas con las que vivimos actualmente. Pero realmente lo que me conmovió a mí fue el valor que tuviste para hacer todo lo que viste. Y de ahí tus videos me fueron interesando muchísimo. Y por eso dije, esta es la persona que yo necesito, aparte mujer, para que compartas su experiencia. Y yo por eso te traje aquí, Mari, para que sepas que este es un espacio para valorar lo que no se cuenta. Entonces yo quiero que la gente conozca lo que vienes haciendo ya durante más de un año exactamente que tienes haciendo. ¿Cómo nació esta idea de youtuber? ¿Qué te intrigó? ¿Cómo llegó a ti? Porque muchas veces queremos imitar a otras personas o queremos informar algo. Pero en tu caso, ¿cómo fue este motivo que quiero comunicar a través de este espacio tan importante como es YouTube? Bueno, todo nació de la pasión innata en mí de comunicar. Al principio yo lo que quería realizar era un blog en internet que se llamaba From My Bronites, desde mis ojos marrones, es decir, escrituras que tuvieran que ver con el mundo desde mi perspectiva. Porque sentí que era bastante interesante y por lo menos agradable para mí que la gente pudiera conocer mi punto de vista acerca de ciertas cosas que yo considero relevantes. Pero resulta que para hacer ese tipo de blogs se necesita una computadora. No obstante, eso no me detuvo y yo dije, este es un proyecto que yo quiero hacer y yo lo voy a realizar. Comencé entonces a buscar las maneras y a informarme para saber cómo podía llevar eso a cabo desde mi teléfono. Pero lamentablemente, por más que intenté, por más que traté, llegó un momento en que la tecnología me puso esa barrera donde me dicen, ya, o sea, no se puede. Y lamentablemente tuve que entenderlo. Y bueno, eso me puso un poco, sí, deprimida, podría decirse que triste porque nunca es agradable cuando se te cierra una puerta, aunque a futuro vaya a abrirse otra. Y yo estaba en ese proceso un poquito difícil para mí. Y comencé a conversar con una prima que se llama Isabel Urbina. Ella ha sido un apoyo súper importante en todo esto. Acerca de qué era lo que me estaba pasando. Y ella me dijo, oye Mari, pero si tú quieres realizar esto, ¿por qué no te metes a youtuber? Me dijo ella. Y yo le digo, ah, Isabel, ¿pero cómo es eso? Ya a mí me sonaba porque desde bachillerato tenía varios amigos que me decían, bueno, pero incursión en ese mundo. Entonces, youtuber, 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 pero además le di el interés porque estaba pendiente de otras cosas. De otras cosas. Entonces, ese día que fue un día mágico, esos momentos tan importantes de nuestra vida muchas veces suceden cuando menos nos los esperamos. Ella me dijo eso y comenzó a contarme cómo era ese mundo, ya que ella es una consumidora muy ferviente de YouTube. Y me enamoró, me enamoró, me encantó. Yo le dije, Isabel, pero de verdad ella me dijo, sí, María, lo tienes todo. Y no necesitas la computadora, que es lo que te está frenando para llevar a cabo el blog. Puedes hacerlo desde tu teléfono. Bueno, yo conversé con Dios porque todas las noches yo tengo esa comunicación íntima con Él. No solo para pedir, sino para agradecer en su mayoría, para agradecer y hablar. Porque Dios es mi mejor amigo, además de muchas cosas. Entonces yo dije, bueno, Dios mío, yo voy a llevar a cabo esto. Y yo dije, excelente. Comencé a crear mi canal desde el teléfono y me acordé una opción que estaba nublada en mi mente. Ni siquiera se me había pasado nunca. Que nosotros teníamos una computadora, una laptop en la casa, pero estaba mala. Pero pasó una cosa curiosa y es que nadie en la casa sabía exactamente por qué estaba mala. ¿Qué era lo que estaba fallando? Entonces yo me atreví a ver qué era lo que estaba pasando allí y arreglarlo. Así que salí esta técnica también. Salí técnica. Esto de verdad me hizo conocer facetas de mí que hasta entonces desconocía. Entonces, bueno, comencé, abrí la computadora. Son momentos que todavía mantengo aquí porque de no haber ocurrido, yo no estaría aquí sentada contigo. Claro. Entonces, bueno, comencé a ver qué era lo que pasaba. Resulta que el problema no era tan grave. Pude resolverlo. Comencé a crear mi canal desde allí y llegó el momento del primer video. Y bueno, a partir de ese entonces comenzó toda esta aventura que de verdad me tiene súper contenta y súper agradecida por la vida, por todo lo que me ha permitido alcanzar. No, y aparte que lo disfrutas y es como yo dije en el inicio que si disfrutamos lo que hacemos, del resto viene solo. Sabes que de lo que dijiste me quedo con dos cosas. La primera, mencionaste que se te cerraron muchas puertas, ¿verdad? Bueno, me sentí muy identificado porque cuando uno es joven queremos todo para ayer o que sea las horas. Y cuando no vemos los resultados que uno desea, sentimos que el mundo se nos acaba o que el mundo ya no nos quiere o que nos abandona también. ¿Qué consejo le darías tú a la audiencia de que muchas veces, ok, se cierra una puerta pero se puede abrir otra? Es muy fácil decir eso, pero a veces no tenemos la disciplina para, como quien dice, tener eso presente y poder ser constante. ¿Qué consejo le darías a esas personas para ellas que sean constantes en esto y que no se arren a la primera, que lo sigan intentando? Bueno, les diría que no se rindan porque la perseverancia es la clave del éxito. La gente siempre ve lo que está por delante del telón, pero nadie sospecha todo el sacrificio y todo el esfuerzo que hay detrás de él. No, y aparte que, disculpa que te ataje ahí. No, tranquilo. Hay algo que dice, mucha gente quiere aprender del éxito, pero pregúntale a alguien del fracaso y nadie va a querer aprender. Porque ¿quién te va a querer a ti contar de tu fracaso? Exacto. Nadie, nadie. Entonces yo creo que continúo con lo que venías diciendo. Y aquí viene algo interesante, como lo estás diciendo, nadie quiere aprender del fracaso, pero tenemos que tener y trabajar la capacidad para entender que el fracaso es el más grande maestro. Muchas personas me dicen, conchale María, qué suerte de verdad la que tienes, la receptividad tan bonita que has tenido, porque de verdad que sí es algo muy especial. Pero hay una frase que me encanta y es mi suerte, es trabajar fuerte. Entonces nadie se imagina la cantidad de veces que en este camino se me han cerrado las puertas desde todos los sentidos. Me ha tocado empezar de cero, me ha tocado llevarme malos ratos de decepción, de tristeza, de cansancio, de momentos en donde siento que el cuerpo ya no me da para más porque pego la cabeza de la mesa cansada de editar, de hacer tantas cosas, de trabajar tanto y justo cuando creo que lo voy a lograr se me cierra la puerta otra vez. Pero en esos momentos uno tiene que ser resiliente y entender que es en ese instante donde hay que seguir, donde hay que perseverar y tener fuerza. Y esa fortaleza únicamente te la da papito Dios, el que está allá arriba. Por eso la conexión con él es fundamental en esto y en todo. Sabes que tocaste es el otro punto que me llama muchísimo la atención, es la parte religiosa. ¿Cómo es Dios para tu vida? Me imagino que constantemente hablas con él y te da las respuestas que necesitas, pero uno tal vez como persona teme comunicarse con él. ¿Qué consejo le regalarías a la audiencia que nos está viendo de tu experiencia? Porque imagínate todo lo que nos estás contando. Se te cerraron muchísimas puertas, a mí también se me cerraron muchísimas puertas cuando yo empecé, pero siempre seguí esa busecita que tú sientas a ti en tu interior, que yo creo que ese es Dios hablándonos a nosotros. ¿Cómo fue esa experiencia para ti y qué consejo le darías a ellos para que se comuniquen con él? Bueno, ese temor del que me hablas es un punto vital en todo esto, porque generalmente las personas sienten temor a comunicarse con Dios porque la sociedad nos aleja muchas veces de él sin darse cuenta, pero es cuestión de respirar profundo y de buscar la forma de reconectarnos con nuestra esencia, porque venimos de él, partimos de él y hablar y comunicarnos con él es tan natural incluso más que respirar. Entonces yo considero que en estos momentos esa conexión es bastante importante, así que de verdad yo los invito a que la tengan sin importar cuál sea su religión, a que converse con él, a que lo busquen y a que le hablen como le hablan a un amigo, sin tanta solemnidad ni sobredad, siempre con respeto, pero con esa confianza que tú le tienes a un amigo de hace mucho tiempo, porque Dios es quien más te ama, contarle qué es lo que te pasa, cuáles son tus planes, cuál es ese concepto que tienes de éxito que quieres alcanzar y pedirle la capacidad de discernimiento para seguir el camino que realmente es adecuado para ti, bueno, para ustedes. Me pregunto, yo Mari, lo que tú dices me encanta, porque me siento identificado con cada una de tus palabras, porque me pasó, me pasó a tu edad, y veo que no todos somos manzanitas de oro, porque todos tenemos que pasar difícil procesos, pero realmente lo que a mí me llama muchísimo la atención, ¿crees que Dios te puso con tu propósito de vida al momento de comunicarte con él? Antes de nacer, ya Dios tiene un propósito para nosotros. Correcto. Es así, pero yo considero que si bien el propósito siempre estuvo presente en mí, el momento en que pude ser consciente de él fue cuando yo comencé a abrirme más a mi alrededor, a encontrarlo en todos lados y a ser un poquito más consciente, yo supongo que eso lo dan los años y la experiencia, de verdad que es un momento que no tiene. Y me imagino claramente que a partir de ahí vistes muchísimas puertas a tu favor. Claro que sí. Es que yo creo que somos energía y cuando uno realmente siente esa voz, ahí es cuando todo es armonía y como todo se fluye, ¿no? Para hacer mejor las cosas. ¿Crees que tus padres fueron muy influyentes en este tema religioso? Porque sabes que hoy en día quizás no tenemos padres que nos ayuden en esto, sino que andamos por la vida, por nuestra cuenta. Pero ¿crees que el apoyo fundamental de tus padres para que conozcas este apoyo tan fundamental que es Dios tuvo mucho que intervenir en tu vida? Claro, porque mis papás son mis pilares y debido a ellos que es que soy quien soy, todo se lo debo a mis papás. Cuando yo comencé, como te dije, a atravesar de forma consciente este proceso, porque siempre he estado inmerso en él, así como todos, mis papás fueron una pieza fundamental. ¿Por qué? Me hablas de religión. Hay una cosita que quiero aclarar y que mucha gente se sorprende porque me dicen, no, mi María, pero ¿cuál es tu religión? Yo vengo de una familia que es católica, pero no me identifico con ninguna religión. Claro, porque hay un Dios que todo el mundo es igual y aparte que es el mismo Dios para todos. Exacto. Respeto todas las religiones y tomo la mejor de cada una en pro de mi crecimiento personal y espiritual, pero yo me considero un espíritu libre que cree y vive en Dios. No obstante, ustedes de la religión que sean, o sea, podrán ver que si se lo proponen, si se dedican a él, si se concentran, van a poder sentirlo porque él está con todos nosotros. Hay una canción de Arjona que, hablándote con sinceridad, no la he escuchado completa, pero me sé el título, y es Jesús es verbo, no sustantivo. Mis padres me enseñaron las nociones básicas del catolicismo, por supuesto yo fui bautizada, como a todos, como a todos, etcétera, y me siento muy agradecida con ellos por eso, porque además de los valores que siempre me han inculcado, estuvo allí esa orientación firme. Pero más allá de eso, mis padres me han enseñado a ser una buena persona, a ser alguien responsable, servicial y de buen corazón, que considero que eso es lo más importante. Creo que son tres pilares sumamente importantes que todos debemos considerar, aprender de ellos. Marisa, es que me encanta todo lo que has hecho, pero llegamos a la última etapa, y no puedo irme sin las preguntas aleatorias, que aquí es donde realmente viene lo interesante de ti. Estuve viendo, bueno, estas preguntas no nació por ver el video de 50 cosas de ella, lo admito, pero sí me guié por varias cosas de ese video, que se los recomiendo por cierto. Hay algo que me llamó muchísimo la atención y es que eres lectora. Me encanta la lectura, por lo visto. Me imagino que por leer la gente te vio diferente. ¿Cómo te sentías en ese momento al tener un mejor? Sí, me vino diferente porque en nuestra cultura las personas asocian a quien le gusta leer como el ñoño, como el gallo, como comúnmente se le conoce. Y imagínate, a mí me gusta tanto la lectura que nadie me la enseñó. Yo apenas cumplí los cuatro años, aprendí a leer yo solita. Porque es que desde que nací, bueno, desde que tengo uso de razón, corrijo, las letras me han inspirado una atracción impresionante. Y yo mantengo que una persona que ha leído no puede decir que ha vivido una sola vida. Yo he sabido llevar eso con bastante, digamos que, con bastante inteligencia y con bastante cautela porque las personas suelen señalarte y suelen agredirte. No debería ser, pero es así. Y yo creo que existen momentos en donde, si bien no debes ocultar quién eres, tienes que respetar los gustos de los demás y no tratar de imponerlos. Así que yo comparto esta gran pasión con las personas que son afines a mí. Pero si no, simplemente existe otra gran gama de temas que puedo tocar y pues me enfoco en eso. Bueno, y otra cosita que me encantaría, no puedo dejar de mencionar esto. ¿Qué hacen tus ratos libres? Mira, en mis ratos libres, bueno, ya te iba a decir que en mis ratos libres edito y trago videos. Pero eso no es libre, es la verdad. No, todo lo contrario, me mantiene muy ocupada. Compartir con mi familia. Me encanta. Compartir con mi familia, leer buenos libros, salir con amigos, tener una conexión maravillosa con Dios, disfrutar de ellos, comer rico. Yo me centro mucho en disfrutar los placeres sencillos de la vida, porque para eso estamos aquí y la verdad es que no sabemos cuándo vamos a dejar de estar. Así que hay que disfrutar el presente. María, ya última pregunta. ¿Qué te gustaría hacer de aquí a cinco años? YouTube, grabar videos, graduarme. Estoy situada en donde amo estar. En este momento de mi vida me encuentro haciendo lo que me apasiona. No podría pedir otra cosa, aunque existe otro proyecto que me llama la atención y tiene que ver con la música. Porque me fascina cantar. Me encanta esa comunicación que tiene el artista con las personas. Y de por sí, desde siempre me ha gustado la canción, el canto, el piano me fascina. ¿Ah, sí? Sí, me apasiona muchísimo. Y bueno, pienso que quizás, si Dios lo desea y lo prueba, de aquí a cinco años me veré en eso. La edad siempre es un impedimento para los sueños. Para los sueños nunca hay edad. Así que, Quinquita, ya lo dijiste aquí. Así que cada vez que la quieras refrescar, aquí tienes la prueba de María. De verdad que muchas gracias por venir. Gracias a ti. Estoy súper feliz. Aparte que me sentí muy identificado con ella porque me pasó. Y seguro cuando lo leas en mi libro, me entenderás mejor por lo que te estoy diciendo. Pero quiero que dejes un mensaje final a todos los que nos están viendo. Porque sé que primera vez que haces una entrevista como te la estoy haciendo. Y realmente me interesa mucho que dejes un mensaje al público que te está viendo ahorita. Bueno, que luchen por sus sueños y que jamás se limiten. Mientras más grande puedan soñar, créanme que más grandes son sus capacidades y su calidad humana. No le teman aquello que pueda desear su corazón porque si Dios pone en él un anhelo, es porque nos está dando también al mismo tiempo la fuerza para ir tras él. Así que mucha fe en Dios, mucha fe en ustedes mismos y nunca desistan de lo que quieren. Y como dijimos al principio, lo fácil aburre, pero lo difícil enamora. Así que María, muchísimas gracias. Ay, gracias a ti. Encantada de venir a esta entrevista. Cuando quieras, este paso es tuyo, quizás ahora de cantante. Sí, claro que sí, con el favor de Dios. Estos leyendas, de verdad que estoy súper feliz de que ustedes compartan lo bueno de esto, de este espacio que es información de primera y de calidad. Porque recuerden siempre que si ustedes quieren traer entrevistados de esta manera, seguirme en mis redes sociales por telered, arroba telered.tv o arroba para ti sigue. Y ahí nos pueden escribir para solicitar entrevistas como Mari o como otras personas que les gustaría, sea por Skype o por personal, entrevistarte en este canal. Así que muchas gracias a ti por estar aquí. Nos vemos en otro programa aquí en Telered está contigo. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.